Es decir, es un objetivo, es la conciencia de llegar a lograr lo que uno pretende. Entonces, me considero una persona sumamente perseverante, sumamente perseverante. Y hay otra, que creo que también con toda la modestia del mundo. Dicen que hay que buscar la felicidad para tratar de lograr lo que uno quiere. Es un enfoque. Pero hay otro enfoque que es tratar de ser feliz con lo que se tiene. Es decir, con lo que se logra. Es decir, la felicidad puede ser el disfrutar lo que se tiene. O la otra es buscar a ver si se logra la felicidad de lo que uno cree que es lo que se quiere. Entonces, el mensaje que yo digo es, traten de disfrutar todo lo que se tiene. Porque, de hecho, la felicidad, la felicidad es cuando no se tiene la conciencia de lo que le falta aún. Esa es la felicidad. Entonces, pues disfruten lo poco o mucho que se tiene, fundamentalmente. La otra es, traten de ser lo más interdisciplinarios que puedan en su vida. Miren, Enrique, a mí me encanta la música. A mí me encanta la música. Pues, digo, no hablamos de este tema, pero, este, pues, me dedico también a tocar el piano. Toco el piano. De hecho, he tocado varios recitales. Y, este, y, pues, no me ha ido tan mal. Incluso lo estaría ganando hasta un certán, casi. Entonces, diría, bueno, pero, pues, ¿qué? ¿Qué estás haciendo ahí, no? Pues, es que es disfrutar eso. A mí me encanta la comida. Estoy miembro de un club de gourmets. Entonces, este, disfruto mucho también esas cosas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Otra vez, tratar de disfrutar, ahora sí que, esos, esas cosas, esas hojas que nos da la vida, ¿no? Excelente. Eso es. Muy bien. Poquito. Muy bien. Como buen maestro, usted ha hecho un, ha desmenuzado tantas cosas de forma tan sencilla. Al oírlo, uno dice, qué simple es todo, pero es que esa es la virtud del maestro. Y dejamos para quienes escuchen esta entrevista la reflexión de lo que usted ha dicho. Quisiera terminar con una última pregunta, ingeniero. Sí, cómo no, Riqui. Yo estoy seguro que este será un documento histórico para la ingeniería química. Estoy totalmente seguro. Y que con el paso de los años, como los buenos vinos, va a adquirir más valor. Por eso quisiera hacer una última pregunta. ¿Cómo le gustaría a Alejandro Anaya ser recordado por los ingenieros químicos? Sí, es muy simple. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado en la posteridad? Pues yo creo que es muy simple. Como hombre, como ingeniero, como maestro. Yo quisiera recurrir a esas tres referencias. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Como ingeniero. Como ingeniero que ejecutó grandes proyectos, que fue muy exitoso. ¿Cómo le gustaría ser recordado como maestro por sus alumnos? ¿Y cómo le gustaría a usted ser recordado como Alejandro Anaya, el hombre sin apellido, simplemente como persona? Bueno, vamos a hablar en el orden que tú me estás pidiendo. Primero, como ingeniero. Me gustaría que me recordaran como una persona que trató de utilizar, en este caso, sus conocimientos para resolver problemas en beneficio de los demás. Es decir, tratar, en este caso, de contribuir, construir los objetivos que se crearon para mejorar nuestra infraestructura, para mejorar nuestra industria, para mejorar nuestro desarrollo, nuestro desarrollo. En fin, todo aquello en donde precisamente nuestra profesión nos ha realmente dignificado. Es decir, este señor, refiriéndose a un servidor, pues contribuyó con esto, logró desarrollar esa infraestructura. El señor, pues incluso nos dejó esta referencia de conocimientos. Digo, te comento que a mí me gusta mucho escribir y pues ya he publicado algo. ¿Cómo no? A la fecha, ahí vamos. Que son de las cosas que omitimos en esta plática, su extensa bibliografía, muchas revistas. Bueno, pues les dejo 250 artículos publicados hasta este momento. Entonces, bueno, entonces, me van a recordar cuando lean eso, les va a servir lo que está escrito ahí para alguna cosa que les pueda ayudar. En fin, entonces, uno trasciende también en términos de lo que uno escribe. No solamente de lo que uno habla o de lo que uno dice, sino de lo que uno deja. Entonces, ahí quedó mi recuerdo como ingeniero a través de lo que yo escribí, que ya queda de alguna manera afortunadamente, pues, registrado en X o Y, publicaciones, revistas, etc. Entonces, ahí está. Bueno, como maestro, bueno, pues, obviamente, alguien que de alguna manera logró formar a una persona para hacerla mejor. Es decir, o sea, recordarme como que alguien que efectivamente les ayudó a formarlos para ser mejores, para ser más felices, para ser más exitosos. No alguien que les causó una gran confusión en sus valores, una confusión en los ejemplos. O sea, alguien que dijera, pues, esta persona, pues, realmente más me causó una incongruencia en mi actitud ante la vida. Entonces, que me recuerden, sí, él sí era un maestro. Que me recuerden, sí, él sí era un maestro. Bueno, punto número dos. Y, como hombre, bueno, pues, simplemente lo que uno espera con respecto a sus semejantes. Que me recuerden como alguien que no les hizo daño a nadie. Es decir, que alguien que no les causó ningún problema, alguien que no les causó algo que representó una herida o faltara de bien. O sea, que me recuerden como una persona que no les dañó y que simplemente les tendió la mano cuando era necesario. O sea, una persona, porque he tratado yo de hacer eso en la medida de lo posible, como una mística personal, ser congruente. O sea, te recomiendo a que seas una persona congruente. En palabra, acción, yoga. Eso es lo más importante, hay que ser congruente. Dicen que hay que pensar, dicen que hay que decir lo que se piensa, eso dicen. Sí, pero yo diría primero hay que pensar lo que se dice. Entonces, hay que ver realmente, porque puedo ser uno congruente y hacerme un malvado y ser congruente. Sí, pero hay que ser un congruente, pero ser positivo. Con el hacer. Sí, con el hacer. Y ser un hombre de bien, es un hombre de bien. Y ya, así es. Excelente, pues yo creo que con esto concluimos esta entrevista. Hoy es una mañana de junio, fresca, clara, que yo creo que ha estado muy a tono con la manera en que el ingeniero Alejandro Banaya ha expresado su riqueza de conceptos. Vemos, y no necesito decirlo, que es un hombre de conceptos, un hombre de ideas, un hombre de valores. Yo, lo último que quiero decir es que deseo que haya quedado plasmada, aunque sea con la limitación de tiempo, la vida y obra de uno de los ingenieros químicos mexicanos que está destinado a pasar a la historia de nuestra profesión. A nombre del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos Ingenieros, le damos las gracias nuevamente, y estamos seguros que este será, como acabo de decir hace un momento, un documento histórico que llegará a muchos, a muchísimos de los que ya ejercemos la profesión, de los que se están formando, y me atrevería a decir, de los ingenieros químicos que todavía no han nacido. Muchas gracias. Gracias, ríquete. Gracias. 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 Gracias.